7 asesinatos el día de ayer en quintana roo uno de ellos quedó registrado en una cámara de seguridad en tulum en un restaurante de estos de starbucks está una persona ustedes ven aquí sentada en medio junto con otra un compañero de él y entra este delincuente que se ve en el momento en el que entra saca la pistola asesinaron a balazos al empresario david gonzález cuéllar le dicen a esta banda la banda de los robar rolex le pretendían quitar un reloj un rolex y por eso lo mataron esta persona es de monterrey pero entiendo que está viviendo o estaba viviendo perdón en quintana roo y quedó pues les digo registrado este momento en un vídeo no lo podemos dejar aquí completo llega ahí en el momento ya prepara va con la pistola en la mano de hecho hay dos personas esta que camina por el lado derecho de él y este otro que tiene como un casco que se hacen a un lado se dan cuenta no se para en frente de él esta mujer corre es una mujer me parece si corre bueno esta persona corre saca la pistola y le dispara el empresario de monterrey david gonzález cuéllar murió baleado durante un asalto en una starbucks en tulum también resultó herido su escolta y uno de los asaltantes presuntamente el ahora oxiso trató de evitar que le robaran un rolex qué fuerte la verdad imagínense perder la vida por un por un reloj no quiso que le robaran el rolex matan a regio en starbucks en las playas de tulum por resistirse en intento de asalto con 8 mil 524 soldados turisteando en la semana sangrienta con tanto militar tanto guardia militar tanto policía 8 mil 500 y ocurren estas cosas matan a regio en tulum intentan robarle un rolex y el vídeo pues lo repiten muchos medios el grupo de coordinación para la construcción de la paz seguridad en quintana roo logró la detención de tres presuntos involucrados en el intento de asalto y homicidio asesinan al empresario dentro de una cafetería y mientras tanto la mara salvatrucha o cómo se llama así mara les ama pues feliz no aplaudiéndole como foca a lópez obrador mientras que hermelinda le dice esta página de esta cuenta de quintana ronius hermelinda mara les ama se la pasa anunciando propuestas detrás de un escritorio para garantizar la protección de las personas la realidad en quintana roo es otra en tulum lo de tulum es el resultado de un estado fallido de la seguridad y la ingobernabilidad ante el crimen organizado pues sí y esto va a aumentar o sea entre más lleguen turistas a estas zonas pues va a haber más y más incidentes de este tipo que van a terminar en tragedias dice a sus en uresti en tulum y cancún a pesar de la vigilancia de casi 1200 guardias nacionales y tres helicópteros militares siete personas fueron asesinadas esta mañana un empresario de nuevo león fue asesinado por resistirse a un robo siete homicidios el día de ayer en quintana ron ya vieron lo que pasó en tulum asesinaron con arma de fuego a un empresario que se encontraba al interior de una cafetería starbucks nadie está a salvo en quintana ron no quiero imaginar lo peor que se pondrá a raíz de la gentrificación que provocará el tren el mal llamado tren maya pues bueno esto es lo que pasó el día de ayer en quintana ron pues la mara salvatrucha la mara salvatrucha aplaudiendo como foca cuando va lópez obrador porque ella de gobernar no sabe pero de aplaudir uy eso sí sabe muchísimo youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete